Hemos reunido en el Comité de Crisis para evaluar cómo viene la situación. Le pasé un reporte de lo epidemiológico que lo hemos observado durante este fin de semana en particular que ha aumentado muchísimo la internación, tanto en las salas de clínica médica como empezó a aumentar la ocupación de las camas de terapia intensiva, lo cual realmente nos preocupa. Y bueno, haciendo un llamado a la sociedad y a cada uno de nosotros a los cuidados porque independientemente contamos con una herramienta que es fundamental hoy por hoy, como es haber empezado la campaña de vacunación, los cuidados individuales siguen siendo la mejor y gran herramienta que tenemos para proteger. Estuvimos hablando, vamos a esperar mañana tener esta reunión con el Consejo Federal de Salud donde va a haber dos ejes a hablar, uno es la campaña de vacunación y el otro la situación epidemiológica. Hemos estado en contacto con los ministros de salud de las distintas provincias durante este fin de semana y donde se ha visto que en toda la Argentina está pasando la misma situación. Bueno, vamos a hablar para ver si hay que tomar decisiones que sean en conjunto desde el Ministerio de Salud de la Nación y con el apoyo de todas las provincias. Yo insisto en que si seguimos viendo los reportes como números vacíos, va a ser muy difícil llegar a esta conciencia que nosotros necesitamos generar en la sociedad. Cada uno de esos números es una persona, cada uno de esas personas es una familia que ha sufrido muchísimo y bueno, tengamos esa empatía, esa empatía con quienes han perdido para poder cuidar y que no siga pasando, la empatía con el sistema de salud que está agotado y que es muy difícil después de trabajar muchas horas como trabaja cada uno en un hospital, salir y ver el incumplimiento de las normas mínimas que se están pidiendo, que es usar el tapabocas, mantener el distanciamiento y lavarse las manos. Bueno, hoy se está haciendo la distribución, seguramente entre mañana y pasado van a estar llegando cada una de las jurisdicciones. A nosotros nos quedó una remesa, son alrededor de 1.800 vacunas, así que ya las dividimos por cada una de las áreas programáticas. Van a estar llegando a Trelewis, desde Trelewis se hace la distribución a cada uno de los lugares y es para seguir vacunando al personal de salud. Gracias por ver el video.